bueno saludos a todos sus amigos y al el ingeniero de jimmy wendell torres aguilar en este caso para que me sigan en el canal ingeniero inga.agrecu.jimmy con j m y wendell con w e d ll así me encuentran como ingeniero.arquitecto jimmy wendell hoy vamos a estar compartiendo lo que es parte del vídeo temperado para escaleras al igual que para esta parte de de porches de balcones de áreas de recreación piscina para áreas de hospitales para áreas de circulación de bastante tráfico principalmente para áreas que están bien cubiertas con vegetación para andar también como área de protección así como podemos ver el vídeo temperado de buena calidad desde 8 milímetros es uno de los tribores que hay en nicaragua que bueno no lo recomendamos sino que ahí lo pueden buscar todo tipo de productos es uno de los más o menos que ustedes pueden ubicar este tipo de maquinaria es parte de los tubos metálicos estos son con acero inoxidable que son utilizados para la parte de esta parte se ubica la parte de las tuberías superiores y de ahí se ubican los vidrios y se ubican los vidrios estos son parte de los accesorios que traen este tipo de maquinaria este es el tubo tiene una concaptura fuerte lo que le da más fortaleza es la parte de abajo donde se ubica aquí pueden ver a los muchachos ya instalando ahí a las primeras una junta una junta se llama junta hueso ahí para juntar y asegurar más la pieza y así tener más amarre se inicia ahí a través de un plano que se que se ha elaborado conforme al diseño que hemos elaborado que pueden ver esta parte aquí también vamos a hacer otra baranda y de esa manera no se están asegurando todas las partes de la del trabajo no tiene que ser bien seguro y es posible si hay alguna falla se vuelve a quitar y se vuelve a poner y así pueden ver un montón de herramientas que se ocupan y aquí están los guías que son utilizados para este tipo de trabajo ya se puso el primero ya se la guía que está para poner el tubo en la parte superior estos son tubos ya remachados están asegurados y hasta el vidrio temperado el porado de madera se hizo el día de ayer entonces continuamos en esta parte ahí que une con la otra parte del tubo que une con el otro superior de arriba entonces es flexible prácticamente y al igual que eso ya se vio a lo que es remacho y podemos seguir viendo es un trabajo no agotador sino delicado porque si da una mala medida prácticamente perder el trabajo ahí están pueden ver cómo va la procuración no estaba son casi 4 pulgadas de procuración internado y todo eso bien asegurado bien asegurado nosotros subimos estos tutoriales desde nicaragua de parte bueno hacemos este trabajo un amigo un amigo derman oliva de la empresa ideas 3d trabajamos de manera de socio aquí en el municipio de yale con estos proyectos pueden ver los tipos de trabajo quería subir este contenido porque no muchos suben este tipo de contenido para que les sirva a muchas personas que desconocen cómo se hacen este tipo de trabajo y porque se cobran también porque también estos trabajos son de alta calidad y manodura calificada que tienes que tener ahí se pernó una punta hueso para conectar lo que es el vidrio ahí están todos los procesos tenemos los elementos y ahí está atornillada al tubo principal quien desea soportar el acero perdón el vidrio entonces sigue y bien Gracias.